Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue tu decepción lo más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cantinero que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo No quiero ver mejor ser No quiero ver mejor que no vuelva Que no quiero ver mejor Endesa Mi honor